¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Jerry y esto es Adictos a Luplo. Hoy por fin vamos a probar una cerveza de fermentación espontánea, una Lambic de Lindemans from Bois. Vamos con la intro y a darle con todo. Lindemans es una cervecería fundada en 1822 en Blitzenbeck, Bélgica, por Franz Lindemans. Él después de casarse con Francois Yusine van der Maeser. ¿El para qué cosa de quién? Pues comenzó a hacerse cargo de la granja de los padres de ella. Inteligentemente después de sus actividades normales del día, comenzó a elaborar cerveza rudimentaria, como se hacía en ese tiempo. Obviamente toda la cerveza antes era de fermentación espontánea. Un pasteur no había llegado con la levadura. Y bien, poco a poco comenzó a perfeccionar sus recetas hasta que la actividad de la granja dejó de ser lo normal y comenzó nada más a dedicarse a hacer este tipo de cervezas Lambic, Goose, Paro y así. Y bien, ha crecido inmensamente desde ese tiempo. Soportó los embates de la Segunda Guerra Mundial en la que solo producía unos cuantos lotes al mes. Y bien, hoy en día son una marca extremadamente sólida, bien posicionada, incluso en el mercado nacional aquí de México. Es traída por la cervecería Primus, por lo que es algo fácil de conseguir en comparación con las otras cervezas de estos estilos Lambicos que son un poco más exclusivas, más raras de verse por acá. Pero bien, vamos a ver qué tal. Bien, Romboa es una Lambic, es una cerveza de fermentación espontánea. Primero, siempre hago énfasis en el hecho de que no hay que confundir las cervezas de fermentación espontánea con las cervezas de fermentación alternativa. Es decir, en el caso de estas cervezas que son de fermentación espontánea, para empezar, Lambic es una denominación de origen que solo corresponde a cervezas hechas en las cercanías de Bruselas, por lo que no puede ser una Lambic una cerveza hecha en México, por ejemplo, definitivamente no se puede llamar así. Y bien, esta cerveza, su proceso básico es que normalmente se hacen con las maltas típicas y con trigo, no trigo malteado, sino trigo natural. Y pues posteriormente a todo este macerado y esta parte de la cocción, que es bastante larga, se utiliza lúpulo o algo degradado para no darle demasiado amargor. Y durante la fermentación típica, que se hace en otras cervezas, en contenedores de acero inoxidable cerrados, en este caso se hace como tipo albercas totalmente abiertas, donde se permite que toda la biota, todos los microorganismos que están volando aquí junto a nosotros, puedan inocular la cerveza, contaminarla como tal, comerse los azúcares y generar esta actividad, dándole estos toques ácidos y extraños que tienen este tipo de cervezas. Es decir, los organismos que caen no están controlados, no vienen dentro de una bolsita, o sea, no han pasado por un proceso científico en el cual se haya colocado un organismo específico para inocular tu cerveza. Es por eso que se le llama fermentación espontánea. La sour y todos estos, el wild ale y todas esas son inoculadas con organismos ya determinados, normalmente sacanomicias o veretanomicias, o si son bacterias como tal, ya son bacterias identificadas, es un proceso más controlado. La fermentación espontánea es eso, como caiga. Y bien, no vamos a andar demasiado en este tema, es como decía, es una Lambic de tan solo 2.5 grados de alcohol por volumen, es una cerveza sumamente ligera, solo tiene 12 hibus y está adicionada con jugo de frambuesa, lo que le da este toque especial. Cabe recalcar que, por ejemplo, las cervezas Lambic Faro, de la sanidad de azúcar, por ejemplo, para darle un contraste a estos temas ácidos y secos, y las Guus como tal, que también son muy famosas, es la mezcla de cerveza alámbica joven y cerveza alámbica ya más vieja, madurada. Y son más o menos las diferencias, ¿no? Por su estilo, se toma frías, es una cerveza que se toma entre 4 a 7 grados, la verdad es que está a buen término. Y la cristalería adecuada, en este caso, normalmente se utilizan copas, como copas de vino, copas flautas, estas largas. En este caso tenemos, obviamente, la cristalería adecuada. Por aquí, la copa de Lindemans, que es parecida a una tecu, es una copa que se utiliza para degustar de manera excelente, así que vamos a probar la chair. Me parece que tiene una consulata personalizada bastante bella, pero, yes, algunas de estas, como la Faro, traían corcho, por lo menos antes. Y estaba pensando en que si tenía corcho me iba a enfrentar a un problema bastante grande. O sea, corcho debajo de la corcholata, ¿eh? A la vieja escuela totalmente. Vamos a proceder a servirla. ¡Guau! ¡Qué color tan peculiar! Definitivamente el color es sumamente bello. Vamos a observarla contra la luz. Es una cerveza ciertamente bastante oscura y turbia. Sin embargo, tiene unos toques rojizos que no son normales, o por lo menos no son naturales en la cerveza tradicional que consumimos. Nos recuerda, por ejemplo, a los toques que tiene la Jamaica como muy rojos en una cerveza, en una bebida muy oscura. Y también nos recuerda, por supuesto, al vino. Tiene unos tonos rojizos muy bellos. La carbonatación, no puedo observarla. Al parecer casi no tiene. Forma un giste bastante pobre, pero es normal en el estilo. Y es de burbujas muy bellas, de colores rojizos, como tonos guinda. Es peculiar. Creo que se ve genial. Me gusta. Definitivamente es una cerveza muy particular. Y vamos a ver qué tal los aromas. ¡Wow! Fruita totalmente, ¿eh? Frambuesa, cereza, nos recuerda todos estos frutos rojos. A pesar de que esta cerveza es adicionada con pulpa de fruta como tal, esta no es una cerveza hecha. Por ejemplo, hay estilos de estas cervezas en las cuales se adicionan grandes cantidades de fruta por litro de cerveza. Y a eso tendríamos que remontarnos a las grandes lámplicas como el fruit on time, cantillón o esos rollos que ya vamos a traer. Entonces, esta hasta cierto punto es un poco artificial, un poco comercial. Y aún así se siente peculiar, se siente, si bien un poquito artificial, si lo identificas rápidamente con la fruta y no con el jarabe o con algún saborizante artificial que sí tiene. Pero huele bien, frutos rojos, dulzura definitivamente, es algo punzante en la nariz. La verdad, el aroma es peculiar y vamos a probarla, amigos. ¡Salud! ¡Wow! ¡Qué rico! Está buena. Aunque, honestamente, me hubiera gustado un poquito más de intensidad. Pero sí, está muy bien. ¡Uf! Vamos a darle otro trago. Esto es muy fácil de beber, definitivamente. Y así como está de frío, ¡wow! Primero que nada, es de un cuerpo de ligero a medio. Muy fácil de beber. Es una cerveza que, a pesar de que no pude apreciar la carbonatación y, en teoría, por estar madurada en toneles, no debería ser tan carbonatada. Se siente fresca, se siente esfervescente, se siente muy suave en la boca. Rápidamente ataca la dulzura de la cereza, de las frutas. Es un gusto, el trago es muy dulce, agradable. Sin embargo, de pronto, en la lengua se deja sentir la acidez típica de este tipo de cervezas. La cual no es una acidez muy potente, no es una acidez incómoda, pero le da un toque muy sabroso porque estás probando algo dulce. Y de pronto, se siente lo ácido, es como que, ¡uh! Me entienden, ¿no? Porque cuando fuimos niños todos comíamos muchos dulces de estos, sobre todo aquí en México. Y bien, algo muy interesante es que, ciertamente, la dulzura de la cerveza se siente levemente artificial, levemente a jarabe. No es demasiado. Creo que contrasta de una forma muy, muy agradable. No siento para nada la amargor en esto. No se siente el alcohol, mucho menos si es 2 grados, 2.5 grados. No, sí se siente en el retrobusto. Un leve amargor. Después de la dulzura, la acidez, un ligerísimo amargor que se nos queda atrás de la lengua. Y el gusto nos queda dulce y ácido. ¡Uf! Como estos caramelos, estas paletas, pero más intenso, más real. Sumamente refrescante y creo que es una experiencia muy peculiar. Esto está más allá que estas básicas cervezas como la Saint-Louis, que son fruit beers, son cervezas con añadidos de frutas, pero son sabores muy sutiles, muy dulces. Esto tiene un poquito más de vuelta de tornillo con esta acidez, que si bien no es la acidez poderosa de las lámbicas, lámbicas de guau, de batalla. Es buena, creo que está bien y me agrada. Así que, saludos, amigos. ¿Qué les puedo decir, amigos? Una cerveza muy refrescante, muy diferente, muy agradable. Es una experiencia refinada, un poco delicada también. Creo que hay un momento específico para todo y esta cerveza debe ser tomada en un momento adecuado, ¿no? Respecto a si la recomendaría, me costó aproximadamente 80 pesos con nuestros amigos de Bodega Monasterio. Respecto a si la recomendaría, no es una cerveza que estaría tomando continuamente, ni mucho menos, pero de, como les decía, en un momento muy especial, con una pareja, en una plática, escuchando buena música, como decía la vez pasada, creo que está bien. Sí la recomendaría, la verdad. Respecto al maridaje, esto me gustaría con una tabla de quesos maduros, incluso algo de jamón serrano. Ya saben, una tabla de quesos, como si fuéramos a hacer unas tapas también, esas tapas españolas. Creo que por ahí iría el asunto similar al vino. Y bien, respecto a la calificación, no me quiero ir muy abajo, ni muy arriba tampoco. No quiero que me malentiendan. Es una cerveza que particularmente me gustó, me gustó mucho, me gusta, me agrada, pero no podría darle una calificación tan alta porque también esto es como que una cerveza básica, no tiene demasiada, es compleja, pero no es demasiado potente sus sabores. También teniendo en cuenta que Dodinimans es la parte comercial de la Atlántica y creo que es un buen producto, vale la pena definitivamente desde donde viene. Yo le voy a dar un 8.5, es una cerveza que me agrada y definitivamente disfrutarla en su cristalería adecuada es una experiencia casi apoteósica, ¿no? Bien, como calificación le damos el 8.5 y salud. Bien amigos, muchas gracias por haber visto este video. Les recuerdo que aquí vamos a estar subiendo cervezas muy, muy, muy especiales con su cristalería adecuada como debe ser. Aquí bebemos como profesionales. Y no olviden, pues ahí unirse a nuestro grupo de Adictos al Úculo en Facebook para que puedan subir sus fotos, comentarios y todo amigos. Nos vemos la próxima. Salud.